Quiero compartirles una muy buena noticia. Acaba de ser aprobado en segundo de los cuatro debates nuestro proyecto de ley de comida chatarra, que lo que busca es que todos los colombianos tengamos la posibilidad de estar informados adecuadamente con sellos frontales de advertencia a aquellos productos ultraprocesados o comestibles altamente procesados que tengan excesos de azúcares, de sodio, de grasas, y de esa manera podamos tomar la decisión con información debida si debemos o no o si queremos o no consumirlos. Ha sido muy difícil, este proyecto lo han hundido durante años, varias veces. Ya por lo menos logramos sacarlo a segundo de los cuatro debates y esperamos que hoy, no solamente la conciencia que ha adquirido el Congreso de la República, sino la misma industria, entienda que es necesario crecer con el apoyo de todos los ciudadanos, aportándoles a que se alimenten de una manera adecuada, saludable y, sobre todo, informada. Esperamos entonces que los últimos dos debates se den cuanto antes y de esta manera mejorar un poco más el texto de ese proyecto para lograr ese objetivo que hoy han adoptado muchos países del mundo de América Latina y en lo que Colombia estaba rezagada. Así que es una muy buena noticia.